Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestros corazones, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Recemos todos el acto de contricción. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón, y propongo nunca volver a pecar. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. Oh Virgen María, tú que siempre fuiste fiel a la voluntad de Dios, intercede por nuestros hermanos difuntos, para que logren la purificación completa de todos sus pecados y alcancen la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sé tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea, que por tu infinita misericordia, el alma de nuestros hermanos que han muerto y los de todos los fieles difuntos, descansen en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio gozoso. La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Oh Virgen María, tú que fuiste siempre generosa en el servicio de Dios y los hermanos, intercede en favor de nuestros hermanos difuntos, para que Dios les perdone todos sus pecados de omisión, al no preocuparse de cumplir siempre con sus obligaciones hacia Dios y los hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que por tu infinita misericordia, el alma de nuestros hermanos que han muerto y los de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del niño Jesús. Señor Jesús, por intercesión de tu Madre Santísima, perdona a nuestros hermanos difuntos el apego desordenado a las cosas de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que por tu infinita misericordia, el alma de nuestros hermanos que han muerto y los de todos los fieles difuntos, descansen en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación en el templo. Oh Virgen María, como presentaste al niño Jesús al templo, así presenta las almas de nuestros hermanos difuntos delante del Padre Celestial en la gloria del paraíso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que por tu infinita misericordia, el alma de nuestros hermanos que han muerto y los de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Señor Jesús, por intercesión de tu Madre Santísima, perdona a nuestros hermanos difuntos el descuido de sus deberes religiosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Soberano Santuario, Sagrario Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos Virgen el Cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, pues eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, porque llena tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines, porque llena tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad, que es el amor, para que lo inflames, nuestras almas para que las salves y nuestras necesidades para que las remedies, porque llena tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve y a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por ellos y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Invoquemos a la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, por la Iglesia y por todos los hombres que no son cristianos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, óyelos. Cristo, óyelos. Cristo, escúchalos. Cristo, escúchalos. Dios Padre Celestial que eres Dios, ten piedad de ellos. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de ellos. Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de ellos. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Madre de Jesucristo, ruega por ellos. Madre de la Iglesia, ruega por ellos. Madre de la Divina Gracia, ruega por ellos. Madre Purísima, ruega por ellos. Madre Castísima, ruega por ellos. Madre Virgen, ruega por ellos. Madre Inmaculada, ruega por ellos. Madre Amable, ruega por ellos. Madre Admirable, ruega por ellos. Madre del Buen Consejo, ruega por ellos. Madre del Creador, ruega por ellos. Madre del Salvador, ruega por ellos. Virgen Prudentísima, ruega por ellos. Virgen Venerable, ruega por ellos. Virgen laudable, ruega por ellos, Virgen poderosa, ruega por ellos, Virgen clemente, ruega por ellos, Virgen fiel, ruega por ellos, espejo de justicia, ruega por ellos, trono de la eterna sabiduría, ruega por ellos, causa de nuestra alegría, ruega por ellos, vaso espiritual de elección, ruega por ellos, vaso digno de honor, ruega por ellos, vaso insigne de devoción, ruega por ellos, rosa mística, ruega por ellos, torre de David, ruega por ellos, torre de marfil, ruega por ellos, casa de oro, ruega por ellos, arca de la alianza, ruega por ellos, puerta del cielo, ruega por ellos, estrella de la mañana, ruega por ellos, Salud de los enfermos Ruega por ellos Refugio de los pecadores Ruega por ellos Consuelo de los afligidos Ruega por ellos Auxilio de los cristianos Ruega por ellos Reina de los ángeles Ruega por ellos Reina de los patriarcas Ruega por ellos Reina de los profetas Ruega por ellos Reina de los apóstoles Ruega por ellos Reina de los confesores Ruega por ellos Reina de las vírgenes Ruega por ellos Reina de los mártires Ruega por ellos Reina de todos los santos Ruega por ellos Reina concebida sin pecado original Ruega por ellos Reina elevada al cielo en cuerpo y alma Ruega por ellos Reina del Santísimo Rosario Ruega por ellos Reina de la paz Ruega por ellos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Óyelo Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de ellos Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Amén Ave María Uruguay Bien Buenosindo Amén Gracias por ver el video.